3 Hoy prepararemos cachangas rellenos con queso Ingredientes Medio kilo de harina de hacer pan Una cucharadita de sal Una de azúcar Dos cucharadas de aceite necesitaremos Queso fresco la cantidad necesaria Y una taza de agua tibia 3 Bien, empezamos Lo primero que tenemos que hacer siempre Es tamizar la harina Pasarlo por un colador Siempre es bueno Porque siempre está con algunas bolitas Entonces lo tamizamos Miren, ve Arriba como ustedes ven Hay bolitas de Entonces esto Lo tamizamos así Para que pase todo Esto Si no lo pasamos por el colador Pues se hace grumos Y no disuelve Ya está Listo Una vez que hemos hecho así Hacemos un hoyito acá ¿No? Y acá en el agüita Que Echamos la sal Y el azúcar Todo Todo Bueno Preparamos Acá le damos vuelta Que disuelva todo El agua así tiene que estar tibia ¿No? Movemos bien Bien, bien Bien Que se disuelva Como si fuera un té ¿No? Que se disuelva todo Todo el azúcar Y la sal Y ya está Una vez que ya disuelvió Lo vamos agregando De a pocos Acá Y acá Ahora sí Ya Acá le vamos dando vuelta Con un palito ¿No? Acá Un poquito más agüita Vamos echando Le vamos dando vuelta Es una taza De agua Pero dependiendo De la harina Que usen también Porque hay harinas Que requieren Un poquito más Otros un poquito menos ¿No? Por eso que se va echando De a pocos ¿No? Vamos acá Dándole vuelta Procedemos a echarle Más agüita Y le voy a echar Todo el agua Todo el agüita ¿No? Y acá Procedemos a darlo vuelta Así Todo Una vez que ya está bien mezclado Acá voy a A dejarlo así Y Y esto está para amasarlo Con la mano Ya Entonces ahora sí Sacamos la harina Las manos ya están bien limpias Vamos a proceder a amasarlo ¿No? Esto hay que estarlo amasando Bien amasado Por lo menos Unos cinco O diez minutos Dependiendo pues la harina Y dependiendo la fuerza Que uno tenga Bueno Acá le damos vuelta Lo vamos amasando Esto tiene que amasar Bien amasadito ¿No? Bien Regresamos en un ratito Para que no No se aburran Miren ¿Ves? Acá ya he estado amasando Como diez minutos Tiene que quedar Bien amasadito Unos diez minutos He estado acá Ya yo al último Le hago así Acá Hago así Hago acá Y le pongo dos cucharaditas De aceite Calculando Nada más Yo lo estoy echando Porque ya más o menos Listo Más que suficiente Entonces Y aquí Al último Ya le damos vuelta Así ¿Ven? Bien Bueno está bien limpia ¿Ven? Ya miren Yo he puesto un vidrio Grande acá Para poder amasar Mi Terminar de amasar Mi Mi masa ¿No? Acá He puesto un trapito Abajo del vidrio Este es un vidrio templado Para que no corra Entonces Para tener Así Entonces Terminar de amasar Bien Mi harina ¿No? La masa De las cachanguitas Como le digo Tiene que estar Bien amasadito Si tienen una máquina Industrial Pues bueno Se hace más rápido Pero Como no tenemos Tenemos que Usar la mano Nada más Ya está Ya prácticamente Esta masita ¿No? Ya está Esto Lo llevamos a la refrigeradora Así Lo dejamos así Lo ponemos acá Así Ahí Y Lo ponemos Un poquito a la mano Aceite Un poquito de aceite En la mano Y lo agarramos Y lo hacemos así Y Lo reservamos Lo voy a poner En una bolsita Para ponerlo En la refrigeradora Mínimo Una hora Y regresamos Voy a poner En la refrigeradora ¿Sí? Ya Miren Ya lo saqué De la refrigeradora Ya pasó una hora Entonces Ahora vamos a proceder A Estirarlo Para sacar En porciones De acá me deben salir Cinco Seis Dependiendo del tamaño Que ustedes quieran hacer También pues ¿No? Su 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 cachanga ¿No? Ahorita Cortamos A ver Hacemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dos Cuatro Seis Yo creo que siete Y este que me salió Un poquito Va a salir Ya Dos Cuatro Seis Siete Han salido Listo Entonces esto Lo hacemos Así ¿Ve? ¿No? Hacemos así ¿No? Lo estamos acá Lo reservamos Esto lo hacemos así ¿Eh? Miren ¿Ve? Así Brotamos acá Y lo reservamos Bien Todos salen prácticamente De un solo tamañito Bien Ya Hemos Hemos Sacado siete Voy a Proceder a estirar Nuestra masa ¿No? Ponemos acá Con Nuestro rodillo Si requiere Echarle harinita Se echa Dependiendo Si se pega Pero si no se pega No hay problema Seguimos estirando Nuestra Maza ¿No? ¿Eh? Seguimos así Vuelta Estiramos Vamos a estirarlo Bien 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 Estiradito Creo que me han salido Muy grandes Pero A ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo sale Miren ¿Ve? Una vez que está ahí Ponemos quesito acá La cantidad Que ustedes deseen ¿No? En este caso Yo voy a ser muy Generoso Le voy a poner Unos buenos pedazos De De queso Y Procedemos A Cerrarlo ¿No? Acá le damos vuelta Así Para Que Nuestro No se abra Porque lo que tiene El queso Es que cuando Calienta con El aceite Hierve Y si no lo pegamos Bien los bordes Se abre ¿No? Entonces Ahí Ya está esto Listo para freír Voy a poner el aceite Que vaya calentando Para ir friendo de a poco Bien Calentamos nuestro aceitito Voy a prender mi cocina ¿No? Listo Ya está Ponemos el cartelcito No se olviden De calentar De calentar la sartén Para echar el aceite ¿No? A ver Vamos a proceder A echar el aceite Que vaya calentando Que moje todo El rededor Así ¿No? Tiene que estar En aceitecito Esto Porque si no Tiene que estar Todo así Regular aceite ¿Ven? Entonces Ahí que caliente Listo Regretamos que esté caliente Ya miren Para ver Si el aceite Ya está En su punto ¿No? Ponemos una bolita Ahí de Ya sube arriba Ah ya Una vez que sube arriba Quiere decir Que ya está el aceite Para ir friendo Nuestra La changuita de queso ¿Ven? Siempre se coge De la punta De acá Y se suelta Al último Porque no Salpica el aceite ¿No? Y ahí lo dejamos Que vaya friendo Mientras voy preparando Otra Miren Acá voy a hacer otro Este lo voy a hacer Con otra variedad De queso Este es Queso edan Miren También pueden usar Este Ya miren Es queso edan Con jamón Yo lo pongo Acá Y lo envuelvo Así Lo hago Un canutito ¿No? Y lo pongo Así Acá Entonces Esto lo recogemos Así Como le digo Y lo ponemos Ahí Y ya Simplemente Acá le damos La forma Lo sellamos Para que no se abra Nuestra cachanguita Acá no necesita Que esté perfecto Esto no es Como una empanada ¿No? Simplemente Es el relleno Que lleva dentro Esto vamos a proceder A ponerlo Al sartén Esta La Estábamos Pririendo Primero Con cuidado Y aquí Vamos a echar El otro ¿No? Así Primero la punta De un lado Y lo soltamos Ahí Que vaya Friendo ¿No? Tenemos Uno es queso Le he puesto Queso fresco Con la variedad De queso Que ustedes desean ¿No? En realidad ¿No? Y el otro Tiene queso Edan Con jamón Todavía Esto Necesita Pues otra En este caso Acá voy a usar Esto ¿No? Que vaya ¿No? Dorando De a pocos Miren ¿Ves? Ahí Voy a preparar Dos Solamente Para presentar Nuestro plato Y el resto Lo pondríamos Después ¿No? Ahí Que vaya Como le digo No le pongan fuego Muy alto Porque si no Se quema ¿No? Eso tiene que Termino medio Porque Tiene que dorarse Bien Mientras cachanga ¿No? Muy bien Así Miren Ve Le damos vuelta Así estamos Que le damos vuelta Uno Acá Este ya casi está Le salto un poquito Por este lado Nada más Y en un ratito Ya lo sacamos Este ya Miren Ve El queso Ya se está fundiendo Por eso Que empieza a salirse Porque el queso Edan Funde más rápido Que el queso fresco El queso fresco No es casi muy Muy ligoso ¿No? El Edan Ya Este Este de acá Ya está Lo voy a sacar Miren Ve Este lo voy a sacar ¿No? Aquí en un platito Con un papel Toalla Que vaya Acá Listo Este Falta un poquito Para terminar ¿No? Seguimos acá Dándole vuelta Listo Y ya Este Ya está Igual Ya Listo Lo sacamos En el platito Igualito Aquí Y lo regresamos Ya Miren Ve Acá he presentado Este es el que tiene Queso fresco Y este es el que tiene Queso edan Con jamón ¿Ya? Ahora vamos a partirlo Ya Miren Ve Esto está crocante Voy a partir El que tiene Queso fresco Miren Ve La que quema La que quema Miren Ve Miren Que rico El queso Acá está el otro Cuchillo mejor Miren Ve Que rico Delicioso Riquísimo Si les gustó este video No se olviden Siempre De suscribirse Activar la campanita Dejarme un like Y dejar sus comentarios Y compartir también este video Para que otras personas Puedan preparar Puedan preparar Líder Líder